No se cansa Míralo, íralo, íralo No 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 tiene arte No tiene artazón No tiene artazón Y luego llora Así le estaba haciendo hace rato Se enoja El que se enoja pierde Ya, échate Échate ya Ya, échese Mira, te tengo que cepillar y limpiar los ojos Ve nomás cómo andas, chamaco Mira nomás Híjole Agua